¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente del YouTube. Aquí estamos en un nuevo video, gente. Y hoy les traigo algo diferente. Estaba jugando un partido de fifazo en modo temporada, y me doy cuenta de que no estaban los arcos, no sabía qué estaba pasando. Y bueno, era un bug de mierda que había ocurrido en el juego. La verdad no tenía ni puta idea de dónde meter los goles, porque no estaban los arcos simplemente. Entonces, por inercia, tiraba el balón a los lugares donde supuestamente estaba el arco. Pero fue una mierda de partido. Fue una mierda de partido. Pero aún así, lo encontré chistoso, y bueno, voy a mostrarles lo que ocurrió en ese partido. Antes que nada, quiero pedirle disculpas a todos por la baja cantidad de videos que he subido últimamente. Esto es producto de que estoy haciendo mi tesis en la universidad. Es mi último año, y estoy full enfocado en eso. Y no he podido estar subiendo la serie de Agrinton y subiendo otros videos randoms. Pero me comprometo a subir videos más seguidos, ya que estoy teniendo algunos lapsos de tiempos en el cual puedo grabar videos para subir el canal. Y así tener mi canal actualizado. Y bueno, aquí vamos con el partido. Y bueno, aquí está el partido. Empecé a grabar desde el minuto 14. La verdad no me había dado cuenta hasta ese minuto que no estaban los putos arcos. Y fue una asquerosidad de partido. Había una puta mancha negra en el campo de juego, en el círculo, cuando empezamos el partido. Y de verdad que fue una mierda todo esto. Fue una mierda. Y yo lo encontré bastante chistoso, ¿sí? Porque no estaba el puto arco. Era como que se lo haya robado alguien. Hadou, culiao, te robaste los arcos. Y bueno, aquí viene el primer puto gol. No sé qué fue eso. No sé qué fue eso, pero... Fue el gol de... De Son. Yo creo que él veía los arcos. Solamente yo no los veía. Y de verdad que... Lo encontraba bastante insólito esto. De verdad, muy insólito. Y estaba bastante maleado con el juego. No sabía qué estaba pasando. Bueno, yo trataba de ir al balón, pero... No había nada que hacer ahí. Estaba basando de todo en este partido. Y bueno, aquí me guio con la concha de tu madre. Y el hijo de puta pega un palo ahí. El hijo de puta pega un palo ahí. El palo no está. No está el palo ahí. Yo de verdad en ese partido estaba enfurecidísimo. No tenía idea... Qué hacer ahí. Incluso... Ahí estaba... No me acuerdo qué estaba haciendo ahí, pero... Me había dejado parado. Parece que le había sacado una foto con mi celular para... Para subirlo a un grupo de Facebook. H-Play. Saludos, H-Play. De FIFA. Y... Y no, fue una mierda. Bueno, había un gol. No sé cómo fue eso. No fue como... No sé cómo hacer eso. Pero ahí... La celebración de Pogba. Y... La verdad, vamos 1-1 en el marcador. Esto fue en el torneo de eliminación diaria. Ya que estaba tratando de clasificar a FUT Champion. Que por cierto, ya no voy a jugar más FUT Champion. O quizás juegue recurrentemente. Pero de verdad ya me tiene podrido el FUT Champion. Que no alcanza a jugar los 40 partidos. No alcanza a jugar los 40 partidos. En el fin de semana. Uno en el fin de semana quiere relajarse. Estar con la familia. Y... Y no, jugando 40 puros partidos en... Aquí. Lo encuentro absurdo. Debía estar liberado esto del FUT Champion. Durante toda la semana. Y los 40 partidos de más los alcanzo a jugar. Pero es bastante absurdo tener a la gente jugando 40 partidos. Durante el viernes, sábado y domingo. Cuando apenas hay gente que tiene tiempo. Y solamente el sábado y domingo tiene libre. Y tiene que jugar estos putos partidos. Que por cierto, no nos obliga a nadie. Pero que sí queremos tener recompensas. Porque las recompensas de FUT Champion son muy buenas. Y producto de eso, no podemos jugar. Simplemente no podemos jugar. Estar 40 putos partidos. Pegados al televisor jugando. Son más de 15 horas seguidas. Jugando FIFA. Y no. Bueno, aquí no sé si viene a gol. No fue pena de eso. Tampoco sé cómo hice ese gol. Lo hice... Tiré el tiro simplemente. Yo tenía en mente que el arco está ahí. Obviamente. Obviamente. Pero... Había que jugar simplemente. Sé que el arco está ahí. Está invisible. Hay un hidden al arco. Pero... De verdad que es bug de mierda. Bueno, aquí también hay otro gol de mierda. Que el tipo se pasó a todo el mundo. Ni un conche sumadre de mi equipo pudo alcanzar a ese jugador. Pasó bastante fácil ahí. Pero bueno, cárnicap de mierda también me tiene podrido en el juego. Por ejemplo, tú haces un gol. Y el oponente te va a ir a hacer un gol de inmediato. Y siempre es así. Siempre es así. Ese es otro motivo por el cual también te da una puta rabia jugar full champion. Porque sabes que hay algún partido de mierda que te lo van a manipular. Y que obviamente no vas a poder ganar ni que le pongan mucho empeño. El juego de mierda te aumenta la dificultad un montón para que tú hagas un gol. Y yo de verdad admiro un montonazo. Un montonazo a esos tipos. Y ese hijo de puta me hizo otro gol. La concha de tu madre. Ahí de verdad no tenía ni puta idea dónde está el arco. Y bueno, yo sé que este partido lo empaté. Y me fui a penales. De verdad que fueron desastrosos. Porque no se veía el puto arco. No se veía el puto arco. Era estúpido esto. Estupidísimo. Bueno, hablando de la full champion. Ahí el handicap de mierda me tenía podrido. Porque el juego te manipula algunos partidos en el cual tú has pateado más de 20 veces al arco. Y el oponente solamente te ha pateado dos veces. Y que esas dos putas veces te ha convertido en un gol. De verdad que te deja muy frustrado. Porque son muchísimas horas que tienes que estar invirtiendo en el juego. Como gente como yo que el tiempo es valioso. Y de verdad estar perdiendo el tiempo para tratar de ganar un puto partido. Cuando solamente te falta un partido para subir de categoría. Un puto partido para subir de categoría. Y de verdad el juego de mierda te empieza a emparejar con equipos muy buenos. Y que además de eso te tienen el favor o la balanza inclinada para el oponente. Para que te cueste más a ti subir. Y eso es una mierda de verdad. Es una mierda. Yo sé, tengo consciente también, de que el Handicap de repente me apoya a mí. Porque es 50-50. 50% me va a apoyar a mí. 50% va a apoyar a la oponente. Pero de verdad que es demasiado frustrante. Debería ser simplemente de que con tu habilidad puedas subir de categoría. Que yo por ejemplo sea bueno. Y no que este puto juego de mierda te haya manopio. Y ahí bueno, otro gol de Arturo Vidal. Al arco también. Al arco que no está ahí. El arco de Sirenoban. Y Chico Mercedes. Y ahí la celebré también. Y de esa manera no me acuerdo que mierda hizo. Inventó esa celebración. Pero bueno. 3-3 en el marcador. Recuerdo que seguí avanzando. Y creo que voy a adelantar esta mierda. Hadoo y Culeado cerró. Hasta los arcos. El bastardo. Y así seguimos simplemente. Sin arco. Sin saber. Si está ahí el arco de mierda. Que. Tiene el atributo hidden. No sé cómo será. Cómo estará programado al FIFA. Y bueno. Traté de hacer goles. Tirando al arco. Simplemente para ver si tengo. El favor del handicap. Me caga mi mano. Pero. Este juego de mierda. Decidió. Que teníamos que irnos a penales. Para definir. Nuestro partido. Y bueno. No había otra que hacer. Aquí estamos esperando ya los últimos minutos. De este partido. Ahí Pogba. Se lo vas a Modric. Modric. Siempre Modric. Siempre Modric. Siempre Modric. Pero hay para Boateng. De una forma espectacular. Papus. Y aquí vienen los perales de mierda. Y esto es lo más solito de todo. Porque tú. El arco es protagonista en esto. Y no tienes puto arco. No tienes arco. No tienes arco. Y aún así se la paro. Con chitumadre. Y eso es una mierda. Una mierda esto. Que no tener arco. Y yo probablemente no tenía ni puta idea donde patear. Ahí les saqué una foto también. Para subir a la comunidad. Ashplay. Saludos a todos. Papus de Ashplay. Les saqué una foto. Por eso me demoré mucho en. En patear. Y algo así. Le convertí. Traté de tirar el balón también. Lo más despacio posible. Y bueno. Ahí me hace el gol también. Aquí viene a Spillicueta. También pateando al aire. También lo convierte. A Joris. El portero. Aquí viene Zon también. Y también me lo hace. Hace de no man. El chico Persever. Y por cierto. Protagonista como siempre. Aquí viene Martial. También lo hace el francés. Un papu de los papus. Aquí viene Hurricane. Y lo convierte. Por supuesto. Lo convierte al arco de mierda. Y aquí viene Luchito Suárez. Que por cierto lo falla. Hijo de puta. Ah no. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Bueno. Aquí está Ericsson. Creo que no. Convierte también. Sí. Lo convierte. Y. Aquí viene el francés Griezmann. Y por cierto. También lo hace. Y ahí termina el partido de mierda. Una mierda de partido. Arco esculeado. FIFA de mierda. Esport de mierda. Por favor. Para con tu bug de mierda. Para con tu bug de mierda. Para con tu handicap de mierda. Para con tu handicap de mierda. Para con tu handicap de mierda. Eso. De verdad que. Me da una rabia realmente. Estoy jugando a este juego. Que por cierto es buenísimo. Y. Y tú le das. Y 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 le das. Le pones tú a tu ovación a este juego. Pero aún así no puedes ganar. Aún así no puedes ganar. O sea. Ganas. Pero. Ganas de una forma inútil. Y de repente. Yo estoy jugando penales. Y. El tipo no sé. Me la patea. Al medio. Pero yo me estoy tirando. A la derecha. El portero de mierda. Me ataja el penal. Ataja el penal. Porque se tira al medio igual. Y yo quería tirarme a la derecha. Me ayuda la máquina. A mí mismo. Me favorece. El handicap a mí. Y de repente. Es diferente. De repente ayuda al rival. De repente uno quiere hacer un gol de boleto. El arquero se queda parado. El arquero se queda parado. Y siempre te van a atajar. Los goles de volea. Es a la. A lo palenca. A lo palenca. Ahí despacito. El. El gol de globito. Despacito ahí. Al medio. Y. Bueno. Eso aburra un montón. Arreglen los boots de mierda. Arreglen el handicap de mierda. Nada de que el handicap. ¿Por qué mierda dicen que. A un tipo malo. Que lleva recién. 5 putos partidos en el FIFA. Le tiene que ganar un profesional de mierda. Que lleva más de mil partidos en el FIFA. Bueno. Por cierto. Tiene muy buenas intenciones. Esports. Con querer. Eso. Tener la mentalidad. De que todos pueden divertirse. Que todos. Todos pueden. Ser parte de FIFA. Y sí. Pero en el mundo competitivo. No. En el mundo competitivo. No. Si uno quiere jugar de forma casual. Está bien. Ahí ya pone. Handicap. Pero en el full champion. No pongas handicap. No pongas handicap. También el tema de los FIFA points. El tema. De los FIFA points. Yo el otro día. Me gasté. No sé cuántos FIFA points. Abrí sobre. 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 No me salió. Ni una mierda. El único panel que me salió. Es este. Del Borussia Dortmund. El japonés. Kagawa. Es lo único. Es lo único. Me salió. Es lo único. Puto panel. Me gasté. No sé cuánta plata. Que pude haberme comprado. Completo. Y no salió nada. No salió nada. De verdad que fue horrible eso. Tantos sobres. Que habría. Sobre. 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 Tenía la ilusión en la mente. De que me iba a salir. Algún panel. Un caminante. Un icono. Pero no me salió nada. De verdad. FIFA. Arreglen sus boos. De mierda. Ojalá que FIFA 19. Por favor. Sea completamente diferente a este FIFA 18. De verdad. Este FIFA 18. Por cierto. Es muy buen juego. A partir de la. Primera actualización. Cuando metieron nuevamente el Handicap. Se fue toda la mierda. De verdad que me entretenía un montón con este juego. Era muy divertido. Al comienzo. Pero metieron de nuevamente estas. Estas basuras de actualizaciones para. No sé con qué fin en realidad. Porque hay muchos profesionales que también han abandonado este juego. Y el modo competitivo. Porque de verdad. No hay caso. No hay caso. Que un juego te manipule tus partidos. Y de verdad. Admiro mucho. A ese tipo argentino. Que es. Creo que me. Si mal no recuerdo. Es Nicolás. 99 FC. Que de verdad. No sé cómo. Cómo lo hace. Para ganarle al. Al Handicap. No. No entiendo de verdad. Y. Bueno. Aquí. Uno de los tantos bugs. Bugs. Como quieran decirle. Yo le digo bugs. O más. Bugs Bunny. Bad Bunny. De FIFA 18. Sin los arcos. Que. Se lo robaron. Los flightes. Hadoué. Y no sé. En realidad. No sé quién se habrá robado. Los arcos. Con ese partido. Y. Bueno. Fue. Fue algo chistoso. Sí. Pero. Bueno. Son cosas que pasan. En todos los juegos. Pero. Pero bueno. Simplemente. Quería mostrarle. Eso. Pappus. Así que. Bueno. Vamos a tratar de. Seguir subiendo nuevo. Contenido al canal. Las próximas semanas. Vamos a tratar. De subir videos. Recurrentemente. Vamos a hacer. Lo posible. Pappus. Y. Muchas gracias. Por el apoyo. Pappus. Solo sé que son. Pocas personas. Los que. Ven mis videos. Estoy muy. Muy agradecido de eso. Y bueno gente. Entonces. Me despido. Nos vemos. En un próximo video. De. Snazzy. CL. Tchoo 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 Tchoo. ¡Suscríbete al canal!